Tres una denuncia anónima, la Fiscalía de Aguascalientes logró la captura de 12 presuntos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes estaban distribuidos en cuatro municipios del Estado. Los presuntos delincuentes cayeron luego de que agentes ministeriales del Estado, fuerzas locales y federales, realizaran una serie de cateos el pasado 8 de enero. Las acciones tuvieron lugar tanto en la capital, como en San José de Gracia, San Francisco de los Romo y Calvillo. Jesús Figueroa Ortega, Fiscal del Estado, detalló que fueron decomisadas 21 armas, 12 de ellas largas, así como 45 cartuchos útiles de diversos calibres, tres vehículos tipo sedán y los domicilios donde se registraron los cateos. El funcionario detalló que parte del arsenal fue localizado en compartimentos secretos de los automóviles. De acuerdo con el funcionario de Aguascalientes, los cateos derivaron de una denuncia anónima. De ahí se obtuvieron datos para acudir a los domicilios de los otros municipios. Un punto importante fue identificar que los arrestados tenían poco tiempo en la entidad y pretendían establecerse.